La venganza será terrible Buenas noches, muchas gracias Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto Hola amigos, buenas noches Es por acá Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, bienvenido, bienvenido Ya que estamos con los dioses griegos Vamos a hablar de Artemis Artemis es la diosa de la venganza En realidad no, es vengadora Artemis Pero la diosa de la venganza es Némesis Némesis, vengadora, acude presto Con un nombre secreto entre los labios Olvido no ha borrado los agravios La diosa encuentra un taita bien dispuesto Que un poco rechiflado por el escabio Va a buscar a la mina y le da el pesto Este es un ejemplo de colaboración Sí Artística entre un poeta Mestongon y un clasicista Pero Artemis también era muy vengadora Era la diosa de la caza Pero no como dice aquí De la caza con zeta De los cazadores Diana para los romanos, ¿no? Para los latinos Hermanita de Apolo Fueron mellizos Apolo y Artemis Artemis nació primero Es decir, fue la menor Ciertas jurisprudencias Dicen que el mellizo que nace primero Es el menor Porque se entiende que la píldora metida En segundo lugar de un tubo Es la que sale primero Como se ve Tenía una idea de la anatomía femenina Muy parecida A la del tubo de Bainillín Pero bueno A la del paquete de pastillas ¿Cuál es la última pastilla? Es una vieja cuestión filosófica Pero Artemis que nació primero Ayudó en el parto de su hermano Nació e inmediatamente A Sendosa Se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo Aprendan algunas de ellas que tienen 20 años Y dice Ay, todavía soy chica para decidir Qué voy a hacer en la vida Esta tipa no terminaba de nacer Y ya ayudaba en un parto Bueno Era protectora de los niños pequeños De todos los animales que maman Sí Los mamíferos Los mamíferos Y también de los que lloran Los llorones No, los que maman Porque el que no llora Sí Pero esencialmente Era cazadora de venados Algunos la identificaban con la luna Decían que Artemis era redondamente la luna Era patrona de los partos Pero ella era quien enviaba a las mujeres Esas desagradables enfermedades Que hacían morir de parto a tantas En aquellos años en Grecia Su principal virtud Era, sin embargo La venganza Era vengativa También era codiciosa Siendo muy pequeña Su padre Zeus Le preguntó qué regalos le gustaría Era hija de Zeus y Leto Y Artemis le pidió tímidamente Los siguientes regalos que paso a leer Te ruego que me concedas La virginidad eterna Es un regalo que yo no pediría jamás No, es cierto Que me des tantos nombres Como a mi hermano Apolo Que me des un arco y unas flechas Que me des el cargo de llevar la luz No es un mal regalo Una túnica de caza Azafranada Con bordes rojos Que llegue hasta la rodilla Y sesenta jóvenes Ninfas oceánicas Todas de la misma edad Como damas de honor Veinte ninfas fluviales De Creta Para que cuiden De mis borseguíes Y alimenten a mis abuesos Cuando salga de cacería Y quiero además Todas las montañas del mundo Finalmente Cualquier ciudad Que quiera elegir para mi Solo una Porque con todo lo que me diste antes Para que quiero más Zeus le dijo Tendrás todo eso Y todavía más No una sino treinta ciudades De nombro guardiana De sus caminos y puertos Y en fin La diosa Permaneció Eternamente virgen y joven Cosa que Ya la juventud No dependía del regalo de Zeus No, en realidad la virginidad No dependía del regalo de Zeus Sino De su propia naturaleza De la naturaleza de Artemis Y por otra parte Los dioses ya eran Eternamente jóvenes Según parece Porque manchaban ambrosía Y escabeaban néctar Y con eso se mantenían fenómenos Con el tiempo se convirtió Como hemos dicho En una diosa vengativa Y caprichosa Como Verley Listas de venganzas Primera venganza Recordemos a Agamenón El jefe de las tropas griegas Que iban a Troya El tipo estaba ahí en Aulide Con la flota Y un día se fue a cazar Cazó un venado Y dijo Ni Artemis Lo hubiera cazado mejor Y la diosa dice ¿Cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha Una ausencia de vientos Que ya lo hubiera querido Para sí villagés Pero claro Sin vientos Los griegos No pudieron mover la flota Y finalmente El adivino Que algunos dicen Que era Tiresias Y otros Calcante Resolvió que esta calma Era porque Artemis estaba enojada Y que se le iba a pasar Cuando el autor de la ofensa Agamenón Sacrificara a su propia hija Ifigenia Buah Primera venganza Después Arreglaron eso Los mitos Se vuelven oscuros allí Y parece que reemplazaron A Ifigenia Con una sierva Sierva dice aquí En el sentido de animal Mientras lo escribe con S Extraordial No le andaban las otras letras Tiene la S Para la casa Y para la sierva Otras venganzas Aquí Este El dios fluvial Alfeo Si me permiten La aliteración Se atrevió a enamorarse De Artemis Estos dioses fluviales Eran bravos Cuando se enamoraban De alguien No eran como uno Que es cuidadoso Y atento No Estos perseguían a la mina Y si la mina no quería Las atropellaban Nomás Que se yo Así que Artemis Que había resuelto Permanecer Virgen Huyó de Alfeo Y Alfeo La persiguió Por toda Grecia Debió ser algo Digno de verse Artemis por delante Y Alfeo por atrás Cansada de Will Se metió Con unas ninfas Amiga de ella Y las obligó A ponerse barro En la cara Ella también Se puso barro Alfeo entró Vio a 20 minas Todas iguales No reconoció Aquella De la cual estaba enamorado Mal Alfeo Un verdadero enamorado Reconoce A la mina De la que se enamoró Por más barro Que en la cara Se pusiere Y si se equivoca Mala suerte Un buen enamorado Va y elige Y si no era No importa Seguimos adelante Con el amor Por algo será Dice uno Algo tendrá Ustedes me dirán Bueno Se ve que usted Ha hecho eso Toda su vida Y ha elegido A quien no era Por puro Por puro No, no No estoy hablando De mi ni de nadie Señor No, no No le dije No, no Porque ya lo veo Está bien Señor Bueno Alfeo desengañado Se retiró De la persecución Para siempre Artemis Exigía a sus compañeras La misma castidad Que practicaba a ella Si sos compañera mía Tenés que ser también casta Una vez El mismísimo Zeus Padre de Artemis Sedujo a una de las ninfas De ella Que se llamaba Calisto Calisto con S Sí Ya que no Calixto Con X Que es el nombre De un tipo De un señor Cuando Artemis Vio que Calisto Estaba embarazada Se enojó muchísimo Y la convirtió En una osa Después llamó A la jauría De perros que tenía Y se lo soltó Cáchala Zeus Apiadándose De Calisto La convirtió En una constelación Muy conocida En el hemisferio norte E invisible aquí La osa mayor Parece que el cielo Antes de estas historias Como siempre decimos Casi no tenía Estresas A otro Que le fue mal Con Artemis Fue a nuestro amigo Acteón Que un día Estaba por ahí Cerca de Comenes Y la vio A Artemis Baneándose En un arroyo Desnuda Se quedó mirando Y la diosa Se dio cuenta Y para que luego Él no se jactase Ante sus compañeros Del boliche De que ella Se había mostrado Desnuda Ante él Lo transformó En un ciervo Otra vez Un ciervo Con C Aunque esté Aquí con S De vuelta Con S Y entrándole la duda De las posibles Jactancias De un ciervo Le echó La propia Jauría de Sabuesos Para que lo despedazara Siempre hace lo mismo Así que el tipo Vio el mismo día Dos males Primer mal Verse convertido En ciervo Segundo Que lo despedazaran Lo cual es un poquito menos Porque Si a uno Lo han convertido Antes en ciervo Ya Sentí como si Estuvieran despedazando A otro ¿Viste? No Bueno Pero No sé Otra víctima De Artemis Fue nada más Que Orión El arquero De San Lorenzo No Ah no El cazador gigante Algunos dicen Que Orión La ofendió Desafiándola A lanzar Del disco Otros dicen Que trató De seducirla Más o menos Violentamente El caso es que Artemis Le mandó Un escorpión Para que lo picara Y el escorpión Lo picó Y Orión Se murió Pero yo quería Contar una Venganza Que es la que más Me gusta de Artemis Y es esta Había una Princesa Llamada Cometo Disculpen ustedes Se llamaba Cometo Era princesa De Patras A la muchacha La amaba Un muchacho De Patras Llamado Melanipo Melanipo Y Cometo Parecen dos payasos Pero eran Un hermoso joven Y una princesita Que se amaban muchísimo Yo Melanipo Yo Cometo Yo las dos cosas Primero Melanipo Y después Cometo Por favor Total Pero los padres De Cometo Que también tenían Lo suyo Se oponían A esta unión Quizás para evitar Las chanzas Como las que acabamos De hacer Entonces los dos amantes Tenían que encontrarse En secreto Y no encontraron Y no encontraron Nada mejor Que meterse En el santuario De Artemis Iban los tipos Y se ponían ahí Todas las noches ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Sí Bien Artemis se enteró Y dijo ¿Qué están haciendo? Ahí en mi santuario Dice Ya lo ves Cometo Entonces como venganza La diosa envió Una peste al país Se apestaron todos Por culpa De estos dos Que se encontraban A cosechar el beso Que crece en la penumbra Justamente ahí En el santuario De Artemis Entonces La gente fue a consultar Al oráculo Que es lo que se hacía En estos casos El oráculo de Delfos Reveló la causa Del enojo de Artemis No sé ¿Qué es este muchacho? En fin El único medio De aplacar el enojo Es sacrificar A los culpables ¡Eh! Dijeron todos Bueno Esto lo agregué yo Sí, me pareció Pero Me supuse Que lo habían hecho En fin A los pocos días Cometo y Melanipo Fueron sacrificados Y la peste se detuvo Parece mentira ¿No? Después Decía el sacrificio Porque no terminaba ahí ¿No? Todos los años Había que sacrificar A la muchacha más hermosa De Patras Y al joven Más hermoso De Patras Se elegía La reina de belleza De Patras Y el premio Era que te liquidaban No era como Los concursos De la televisión No, bueno De Miss Universo Esto me parece Impresionante De dramatismo Ser la más hermosa Te conducía a la muerte Es una trágica Y dramática Poesía Imagínese usted Ser un joven Bueno, así Siguieron todos los años Sacrificándole A lo mejor De Patras Hasta que un día Aparece en Patras Un jefe Aqueo Será Que venía De la guerra De Troya Llamaba Eurípilo Y Eurípilo Se había ganado Como botín De la guerra Un cofre Misterioso Y cuando abrió El cofre Eurípilo Se volvió loco Uy Me volví loco Sí Yo compré Una tricota Y él también Consultó al oráculo Que estaba loco Pero no era estúpido Y el oráculo Le dijo Se te va a pasar La locura Cuando estés En presencia De un sacrificio Desacostumbrado Por otra parte Los habitantes De Patras Sabían que La obligación De sacrificar A los más hermosos Todos los años Iba a terminar Cuando un jefe Extranjero Presenciara El sacrificio Y justo cayó Eurípilo Se le pasó La locura Y comprendió Que ese Era el sacrificio Desacostumbrado Que tenía que ver Y los habitantes De Patras Comprendieron Que ese Era el jefe Extranjero Que iba a detener El sacrificio Y así terminó La venganza De Artemis Que era una diosa Vengativa Pero que en algún momento Detenía sus venganzas Yo quiero llamar La atención Para terminar Con esta charla Sobre el necesario Fin de las venganzas Como si ya no Lo hubiera hecho Gente como Shakespeare ¿Qué otra cosa Es la tragedia De Romeo y Julieta Si no Una venganza Que no tiene fin En algún momento El perdón Debe trabar La rueda De las venganzas Sucesivas Lo malo De las venganzas Es que son crecientes Las ofensas Se pagan Cada vez más caras Y si la venganza No se detiene Crece Es innecesario Impedir Al que nos dañó Un daño superior Inferir Al que nos dañó Si toda venganza Continuara Si el perdón No viniera A estorbarla No quedaría Nadie En pie Sobre la tierra De manera que Después de hablar De Artemis Dos cosas me quedan La primera es esta La necesidad De tener La venganza Con grandeza Y la segunda La perplejidad De ver como el amor Que es quizá Lo más santo Genera En Artemis Una venganza Fundada En la petición De santidad Para un lugar Es raro Yo convido A todos los cometos Y melanipos Que andan por ahí A que sigan Insistiendo en amarse Aunque sea En la prohibida sombra Del santuario De Artemis Y aunque sepan Que la venganza Será terrible Yo les prometo A cambio Que cuando me encuentre Ante 20 ninfas Cuya cara Está tapada Por barro Seguiré insistiendo Hasta que Alguna vez En esta O en otra vida Encuentre A la verdadera Hemos ido A lo del discotecario Sí Y cuando Oyó Quien era Artemis La diosa Vengativa Y caprichosa Me dijo Pero hoy Biorlegui Presenta Su canción Caprichosa En todas Las plataformas En todas Las plataformas ¿Por qué No escuchamos Justamente Caprichosa Este es un fado De Froilán Aguilar Dedicado Evidentemente A la diosa Artemis No sé Canta Carina Canta Carina Biorlegui Esto es La Venganza Será Terrible Estamos en Buenos Aires En el Cara Sicareta Señoras Señores Este Es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Cuidado Sí Consejo Para organizar Un picnic Y cómo evitar Los peligros De un picnic Bueno Es una nota De la doctora Dulce Sí Vega Dulce Fabiola Vega Qué lindo Llamarse Dulce Sí Permite Unos apellidos Magníficos Sí Por ejemplo El apellido Cualquier apellido Con D Sí Sí Es fantástico Por ejemplo Qué apellido hay con D No, no Con D de D D Fabio Dulce de Lorenzo Puede ser Claro Dulce de Lorenzo Dulce de Lorenzo Nadie se llama De Higo No No Como apellido Ni Duraci De Rossi Sí Dulce de Rossi Es muy lindo Sí Dulce de Rossi Ah Cómo me comería Un pan con dulce de Rossi Bueno Este es dulce Fabiola Muy bien Peor Digo mejor Cuando organizamos un día de campo Lo mejor es no complicarse Y no ir No Se refiere a que Yo en los picnic No he tenido otra cosa que complicaciones Y nunca Digamos ni 20 gramos de felicidad Bueno Están un poco en desuso Me parece Sí ¿Por qué razón? Porque la gente se cansó de tanto frustrarse Bueno Hay que llevar lo básico Para poder disfrutar de la compañía El clima Y los alimentos Y aquí te dejamos algunos consejos Para tu próximo picnic Con la familia Amigos O persona especial Bueno Sí Primero Prepara sándwich Sí Uno de los mejores consejos que escuché en mi vida Prepara sándwich Pueden ser con baguette Y acá Te dicen de qué pueden ser los sándwiches Sí Ya sabemos Como si De chapata De queso bril De parmesano Actualmente se hacían los Esto lo escribe de dulce Sí Sí Imagínese Le tocó justo salado ahora Antiguamente en mi época El pan lactal Usted sacaba todas las rodajas de pan Hacía los sándwiches Y los volvía a poner el mismo En base de nylon No me diga Sí, pero A mí nunca se me hubiera ocurrido No Entonces ya con eso los llevaba frescos Pero le transpira Qué fresco Sí, le transpira Le transpira ¿Qué cosa? El sándwich ¿Vio que el sándwich es transpirado? Que el doctor me transpira el sándwich El sándwich de dulce Le transpira Bueno, dice Puede ser con Gamón serrano Con peras Ajá Un sándwich de peras Una vieja se comió Un sándwichito de peras No, no Y anduvo toda la noche Cantando la cafetera Usted sabe que se prejuzga Al sándwich de peras Pero debo decir que es muy rico Las láminas de peras Ajá Láminas de peras Láminas Láminas Usted dice una lámina donde hay unas peras No, no Láminas de peras Hay otras láminas de mujeres desnudas No, no, señor Pero no los sándwiches Esta es la pera Como la conocemos Tal cual la conocemos Pero cortada Rodajas muy finitas Muy, muy Varias 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 Rúcula y jamón crudo Por ejemplo Con un toque de aceite de oliva Para mí jamón y queso Dice También puede hacer Sándwiches de prosciutto Sí Una vieja se sube Ah, no Disculpenme Las posibilidades son infinitas Y deliciosas Todo esto Se escribe acerca de un sándwich Sí Llevo un plato de quesos Y carnes frías Para picar Sí Bueno Las frutas Como las uvas Fresas Frutos rojos Manzana La fruta Sí, bueno, sí Ya entendemos Son la mejor opción Para el postre No es que sean La mejor opción Son los que No se derrite Y no se degrada Imagínese una cheesecake En un picnic En verano No, la lleva dentro De la bolsa Del pan lactal Claro Sigan avanzando Por favor Bueno También puede llevar dulces Dice dulces ¿Quién palagosa estás? Como tú Dulce Fabiola Bueno Carga con agua suficiente En recipientes no desechables No desechables ¿Por qué? A ver Porque si no es que tira la basura La naturaleza Ecología Cuidar el planeta La tierra Si además de agua Quieres llevar algo Con poco contenido alcohólico Puedes llevar Botellas individuales De sidra Botellas de vino O paquetes personales De vino copa ¿Qué es eso? Sí Como el vino En sallet Claro, claro En algunos lugares de Europa Ya venden Una especie de vaso de vino Sí Como si fuera un yogur Tiene la misma Tapita como de aluminio De papel aluminio Pero adentro hay un ricino Que está Claro Dice ahí viene el señor del yogur Pero está Con un aliento Utiliza una manta Para poner en el piso Ahí me empezó a gustar el piquení Ahí te puedes sentar Sin preocuparte Por ensuciar tu ropa Ni contaminar tu comida Ahora la manta Cuidado Porque es todo un tema De Ni muy gruesa Ni muy fina Porque no puede llevar Una sábana No No, la sábana Una manta es una manta Una sábana es una seda Bueno Pero tampoco una lona De esas que Quedan todas duras Sí, lona de catre Claro Como decía O de un toldo No Además la manta Puede cumplir una función Llegada la tardecita noche Bueno, bueno Usted por ejemplo ¿Qué? No, no hagas eso Recuerda Llevar un par de buenos cuchillos Sí Sí Porque nunca falta Sí, no Alguien que venga Sí A codiciar No, es para A su prójimo Es para cortar alimentos Pero también Es muy Digo, si usted va Acá dice Para cortar el pan Fruta y queso Sí Pero si usted va En un plan Amoroso Sí Un plan quinquenal También se usa El cuchillo Para hacer tallas En los árboles O con las ramas Ah, sí, sí Antes Esto se hace Antes o después Del episodio Después Amoroso Para mí se hace Antes Después ¿Qué me importa? No, no, no Me extraña Viniendo de usted Un hombre que siempre Está a favor De la ecología Sí Claro De la talla De un árbol vivo Un árbol es un ser vivo No, no le hace nada A usted le gustaría Que le tallaran Claro A un eucalipto Por ejemplo De gran porte No le hace nada Al contrario Es un corazón Sí Que se perpetúa En esa ¿Usted cree que el eucalipto Comprende? Bueno El desinfetante Sí Es de mal gusto Acabamos de hablar De un asunto amoroso Y usted me viene Con desinfetante Claro Saca el Debe ser por los insectos Algo de eso Sí, le dice usted A la Maynard El desinfetante Y sirvialleta Son importantes Para no ensuciarte Las manos Antes de comer Usa platos Vasos Y cubiertos Reusables Para cuidar El medio ambiente Otra vez Sí Todo reusable Todo reusable Nada de que usted Agarre el plato Y lo tira No, tira todo No No olvides Llevar una bolsa Para juntar la basura Sí Incluso algunos No llevan otra cosa Sí Una bolsa Para juntar la basura Sí, no, no Bueno Ponte ropa cómoda Para caminar Y sentarte en el suelo No vaya a ir Con un vestido de la May Señor Por supuesto El vestido largo De la May Y taco alto Hola ¿Dónde es el picnic? Peligros en el picnic Bueno Bueno Principal peligro para mí Ser picado por un insecto Y bueno Sí, puede suceder Es que sí Pero posiblemente Ustedes se acercan A un espejo de agua Sí Y ahí puede haber Larva de mosquito Mosquito Claro Usted se quiere mirar Sí Sí, ¿quién es Narciso? Claro, pero se quiere mirar No hay espejos No, bueno Pero no es eso Está Muchos picnic Transcurren a la vera De algún espejo de agua Sí Claro Y ahí quienes están Los mosquitos Los mosquitos Pero también puede haber Otros animales ocultos Que uno no está atento Como la gata peluda Sí, sí Suele estar Atrás de los conventos Bueno Bueno La gata peluda Amenazando A los sacerdotes Que Con inocencia Se pasean por allí Mire, no, no Yo creo que la gata peluda Está al acecho Sí, sí Y usted no la ve venir Porque usted está Atento a otra cosa No, claro Está escribiendo como un gila Ahí su nombre Con el de su amada Viene una gata peluda Y se le prende Claro Y le irrita la zona Sí, sí Le queda la zona Irrita ¿Se llama la mujer? No, no O sea, Patricio irrita Irrita la zona Es el apellido Le queda irritada Quiero decir esto Claro, claro Claro Porque la gata tira La gata peluda No La gata peluda Tiene como unos pelos Que tiene como una especie De veneno Irrita Hubo gente hasta que se comió Una gata peluda Sin darse cuenta Y pero Vamos, esa es una excusa Que no se la cree nadie Bueno Hormigas Sí, también La hormiga Se come Más que explicarlo a usted La hormiga Ataca el alimento Sí Los sándwiches Hechos de láminas de pera Sí Usted lo va a comer Y le explica A Rita Mirá Estas láminas finitas Prácticamente la das vuelta Y no tiene nada No hay nada La famosa feta De un solo lado Y lo que ves Es un puñado de hormigas Así Sí Esas son las coloradas Sobre todo A mí me preocupan más Las negras Las negras Porque esa pica La negra La negra Que le pica Bueno El ataque de algún otro animal Como hemos Que los ahorro siempre Pero además Pueden ser animales grandes Por ahí se acuesta A dormir la siesta O algo Y viene Puede llegar a venir Perros salvajes Un jabalí Un jabalí ¿Pero a dónde fue de picnic? A Palermo Dijo que iba al presidente Bueno, no Pero nosotros vamos Nos gusta internarnos más En la creste ¿Pero y a dónde van? Por ejemplo ¿Qué lugares? Pereira y la ola Bueno No hay jabalíes En Pereira y la ola Tampoco Bueno Va bien Si usted lo dice No, bueno No hay Duermo tranquilo Sí, duerma tranquilo No hay Bueno Dice Otro peligro Es sentarse sobre la manta Y lastimarse Con algo que hay abajo La manta Por eso Hay que tener mucho cuidado Donde la atiende usted Claro A Rita Otro peligro Son gentes De otros picnic Que vienen a pelear Eso puede pasar A veces Los jóvenes Se ponen pendencieros Sí Dice ¿Qué es que tiene que venir acá? Estamos nosotros Tómense bien No, porque sabe ¿Qué sucede? Viene uno En el picnic De primavera Pasa esto Yo soy de otro grupo Ustedes es del otro Y le levanta la mina Y a mí me gusta Una de sus amigas Que están ahí Y su amiga me festeja todo Las pavadas que yo hago No me digas No te permito hablar así De la que vos llamás Mi amiga Y es mi novia Bueno, no sé Mirá la pelota de voley Como hago jueguitos ¿Viste? Herminia Es que es tan gracioso Desde que viste Este chico Viniste conmigo Al picnic ¿No es cierto? No, bueno Pero ¿Viste cómo juega el voley? Sí, pero a vos te gustan Todos los que juegan al voley Los que juegan al balero Tan gracioso Tan simpático Me parece que te conozco De otro lado a vos Sí, por ahí nos conocemos Bueno, y ahí ¿Ves este cuchillo? No, no, bueno Bueno Lo traje para hacer Sándwiches de pera Ah Ciclistas de montaña También Sí ¿Por qué? En Peregrina y la Ola No hay montaña No, pero Pero insiste Pero el ciclista de montaña Suele andar por ahí Y es Es camorrero No, no No hay camorrero ¿Qué va a hacer camorrero El ciclista de montaña? Si está solo con la bicicleta Es el tipo Es más bueno que Ulanovsky El tipo viene sinchando Para arriba Y te ve a vos en la manta Ahí con la mera Y le decís ¿Cómo se ve? Que no tenés nada que hacer Dicen Mientras vos sinchando Es por otra cosa Levantado así De la siente Claro Pasa los cambios Claro Después La lluvia también La lluvia es un peligro Usted dice ¿Hay que esperar a que pare? ¿O tomársela antes que se lave? No, hay que esperar Porque ya que nos tomamos el trabajo De venir hasta acá Sí, bueno Pero eso Lo que pasa es que uno No sabe cuándo va a terminar la lluvia Cuando empieza Porque son tres días que llueve Bueno, no sé Por lo menos cinco o seis horitas Hay que esperar ¿Quién organizó este picnic? Porque lo primero que tiene que hacer Es asegurarse De que no llueva esos días Claro Esa lluvia Sí Pero bueno A veces también puede fallar Porque usted salió Y no sabe si Sí, pero en general Los pronósticos Sí Vienen con varios años De antelación Bueno Elija siempre Recipientes plásticos Porque esto es un último tip Es No sé si tiene No, es para Para viandas perfectas Ah, las viandas perfectas ¿Qué es una vianda perfecta? Llevar todos los elementos Que sí o sí van a funcionar Por ejemplo Cada recipiente Una cosa distinta Sí Porque si usted mezcla Por ejemplo Algo que tenga mucho gusto Poner una tortilla Sí Y la mezcla En el mismo tarro Mente la cheesecake O como decíamos recién Sí, bueno El dulce de pera Con los sándwiches Claro Y un filé de marluza Que le quedó de anoche Entonces cada manjar Tiene que estar Envuelto en papel film Sí Yo recuerdo Una película No Que me gustó muchísimo Pero esto es otra cosa Que era El crimen perfecto No, este es el papel film Es el de Con Ray Millán Sí, esto es otra cosa Grace Kelly Sí Hitchcock Sí, señor También llamaba Con M de muerte Sí Eso es un film Bueno, sí Eso es una película Un papel este de porquería Que tiene usted Para envolver el sándwich de pera No, sí Porque se envuelve el sándwich A mí todo lo que sea cine Sí Fence Sí Me apasiona Hasta la envoltura de los sándwiches Bueno, no Pero esto es otra cosa Bueno Entonces Esto es para mantenerla fresca Me imagino que se refiere a Rita No, no A la vianda Y alejada de insectos Sí De insectos como usted No, de insectos Que pueden venir Si usted por ejemplo Lleva En un frasco También se usa Lleva unas regias Berenjenas Al escabichero Oh, qué rico Se me revuelve Bueno Bueno Empaquete la comida En neveras portátiles Ah, ya Me empezó a gustar Entonces Si traemos heladera Podemos traer Todo Sí, sí, señor Y yo me voy Con una Siam Sí Motor y todo Y la enchufamos por ahí Le pedimos a alguna señora No Que nos la deje enchufar No te voy a decir que no No, Chile No hay señora No va a encontrar una señora En el Pereira Y ahora Lo que puede hacer Es llevar una conservadora Exacto Ahí sí los ha encontrado Casi no encuentra tal cosa No, señor Porque están Ahora hay conservadoras Muy buenas Sí Sí Yo no digo que no Las veo en la televisión Todos los días No, no Me he vuelto tolerante Puro minoritario Que usted A la conservadora La llena en su casa No hay ningún problema Bueno Sí Y le dura Hasta el final de la jornada Cuando llega al lugar Del picnic La abre No hay que abrirla de gusto No, no, no No para ver cómo están las cosas Y tocar a cada rato Pero por ejemplo La fruta Igual rodea todos los alimentos Con abundancia de hielo De cubitos No se usa el cubito Se usa el coso ese azul ¿Qué es? Hielo seco No, un coso azul ¿Cómo se llama? Coso azul Gel 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 El gel en los de adentro Yo lo uso para peinarme Yo lo uso para peinarme Pero hay otro coso de plástico Que tendrán el gel adentro ¿No? Bueno Bueno, muy bien ¿El qué? Al refrigerante Sí, pero para decir eso En un día caloroso En un día caloroso Pre-congele Los sándwiches Y el yogur Y póngalos directamente en la nevera Llevar a descongelar mientras vean No se descongela nada Estamos nosotros ya a las 10 de la noche Esperando para ir Pero no se descongelan los sándwiches Y están todos ahí mirando Mirando Ahí va, mirá Y dice, nos sentamos arriba Te pasaste todo es un tostado Le dice Bueno, maravillosas ideas ¿Sí? Maravillosas ideas ¿Le parece que hagamos una pausa? Sí, por favor Pausa Bueno, muy bien Continuamos en La Venganza Será Terrible Estamos en el Caras y Caretas Mañana también los esperamos Aquí en la calle Venezuela 3.30 en Buenos Aires Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Consejos Y beneficios De bañarse en pareja Bueno ¿Está autorizado este informe? Es polémico Está autorizado Después de muchos trámites En la comisaría Me llama la atención Sí Dice Primero beneficio Es el lugar ideal para el romance Piénsalo así A ver Agua caliente Sí El dulce olor De tu jabón favorito Y la compañía de la persona Que más amas Parece una mateada más que uno ¿Quién podría resistirse? Yo Sí Inclusive la persona que más amas También se va a resistir Se va a resistir Segundo Ahorras agua Claro Porque en vez de dos Usar la mitad del agua En una palabra Sí Pero la comodidad De bañarse solo Si todos los hombres del mundo Se bañaran de a dos Bueno Gastaríamos la mitad de agua No Pero ¿sabe por qué No ahorra agua? Porque se entretiene En menesteres del amor Ah, tiene razón Bueno, pero hay que cerrar la canilla Ah Durante los menesteres Ah, bueno, claro Hay que tener sexo ecológico ¿Y qué seco? Claro Claro, sí Levantando tierra Sí Dice Así que ahorras agua En promedio Un hombre Tarda nueve minutos en bañarse Una mujer Toma treinta segundos más De acuerdo a la escuela De ciencias del agua De Estados Unidos Ah Debe ser un lugar extraordinario Sí, está inundado ahora Sí Ahora, imagínate Si lo hacen al mismo tiempo Bueno, tardarían Cuatro minutos y medio Claro No Después Otra ventaja Es que hay mejor comunicación No creo Claro Eso de que usted está en el baño A los gritos Y se está en la cocina Y a los gritos ¡Préme la toalla! ¿Qué sé yo? No Si están los dos bajo la ducha La comunicación es mejor Bueno, sí Sin que esto Signifique para mí Una ventaja Claro Bien En la ducha Solo están ustedes dos Bueno, lo único que falta Es que venga todavía Otra persona más Con lo cual el ahorro Sería todavía más significativo Este momento que comparten Puede hacer tu relación Todavía más estrecha Y como estrecha Es muy estrecha Porque tengo una bañera De tamaño Poco considerado Bueno, no Se refiere a cercana ¿Verdad? Sí, claro Algunas veces Un cambio de ambiente Es todo lo que necesitan Sí Cada uno se va por su lado En busca de Sí Ambientes en el sentido De entorno Se refiere a Que sea una novedad Muchas veces las parejas Son tradicionales Y hacen siempre lo mismo Bueno, pero ellos se bañan Todos los días Es siempre lo mismo Bueno, lo comentamos Probar un día Perdón, ¿Usted quién es? Mi señora esposa Ah ¿Cómo le va? Hace 20 años Que estábamos casados No, pensé que era un señor De lejos No, no Siempre lo mismo Por eso yo estoy proponiendo Que hagamos un día Bañándonos Ah, bueno Está bien eso Te puede fijar en los detalles Sobre tu salud ¿Cuántas veces? Claro Te bañás con el otro Y te haces mirar Claro ¿Cuántas veces Pones atención a tu espalda? Nunca Porque no me la veo No No Discúlpeme Sí Solamente presto atención Sobre aquellas partes De mi cuerpo Que puedo verme Claro Y encima cada uno Que cada vez son menos Menos Claro Y encima me peor Igual lo que puede hacer Se pone enfrente De un espejo Entonces Y si es más probable Que alguno de los dos Note que algo Anda mal en tu cuerpo Claro ¿Qué es eso que tenés ahí? Pero no es conveniente Que sea su novia La que Mejor ir al médico Claro Sin que uno tenga Que bañarse junto a él Claro Bien No suena muy romántico Dice No Sí, es verdad Desarrollas Otra ventaja Sí Tu sentido del humor Y esto de qué forma Mirá lo que tenés ahí Mirá el cuerpo que tenés Claro Me da risa La regadera ¿Cómo? No era Que se iban a duchar No, sí Ese Optamos todavía Por una situación Más estrecha No Se refiere a la flor ¿Verdad? Ah ¿Se acuerda? Sí Como flor de regadera La regadera Es ese lugar En el que puede ser divertida Y ponerte a cantar a todo volumen Tus placeres culposos Un lindo tango Sí Placeres culposos ¿Cómo será? Está muy bueno Tus placeres culposos Es muy bueno Lástima que ya sea la música Como aquella princesa Bueno Puedes entonar Tu melodía favorita Bien Aumenta la confianza También Y sí Prácticamente Están los dos desnudos ahí Si lo que quieres Es deshacerte De cualquier inseguridad Que tienes con tu cuerpo Ya después de esto No te va a importar nada Es un relajo A un grado de desvergüenza Tal Que anda por la casa Caminando Pero que es una provocación Desnudo con las patas abiertas Eso es la verdadera comunicación Que aspira el matrimonio Claro Según me han dicho No, pero disculpe Pero eso no merma Sí, también No, pero aspere No merma el erotismo No, bueno Hay que ocultar un poco ¿Qué le parece, señor? ¿Qué le parece? Lo que pasa es que En el matrimonio Yo siempre estoy tapada O con luces muy tenues Y ahora Estamos haciendo al luz Claro, pero señor Pero viste así Ahora Vamos a ser sinceros Estos son esfuerzos patéticos De gente que tiene que raspar el tar No, no De fondo de olla Por favor No es la mejor metáfora Se terminó Y se terminó El deseo se terminó Por favor Y tómese la Es una última oportunidad Pero mire cómo está Está desnuda Es inútil Yo completaré este dicho Sí Pero no Pero es inútil Bueno Después dice Disminuye el estrés ¿Qué será el estrés? No estoy seguro Y bueno Bueno ¿Cuánto tiempo al día Verdaderamente estás con tu pareja? A ver que hacemos la cuenta Todo el día ¿Hasta todo el día? Ah, sí Desafortunadamente La vida diaria Nos obliga a hacer Muchas actividades Al mismo tiempo ¿Cómo? Bañarse Bañarse Por ejemplo Al mismo tiempo No Se refiere al resto del día Y esto por ahí a la noche Se da esta situación Del baño Claro Como no están nunca juntos Exacto Aprovechen el momento Que se están bañando Para decirse cosas Yo ya sabía Que nuestro hijo mayor Se ha recibido Pero eso fue hace 5 años Claro Después dice algo Elevas Tu deseo sexual No No sé Más bien lo contrario Permítame que me diga Dejemos lo mejor Para el final Perdón ¿A qué se refiere ahora? Porque se lo mejor Me imagino A una situación carnal Es preferible dejarla Para el final de la ducha Sí Pero si usted Aunque sería más práctico Hacerlo primero Y bañarse después Como hace todo el mundo Sí Porque Además si le estuvieron Examinando la espalda Sí Buscándole Los puntos negros Sí Todas estas cosas Sí La verdad que no queda Muchas ganas De ningún final No No Nada que empiece Con el examen De un grano con pelos Claro No Termina con una situación Carnal No Bueno El verse desnudos Bajo la ducha Sin duda Aumentará el deseo sexual No Entonces Entra un vestuario Y es un peligro ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Estamos en presencia De un señor con problemas Sí Bueno Piensa que este momento Podría convertirse En el mejor juego previo Para tus encuentros Yo Dale Vamos a bañarnos Consejos Primero Sí A ver Una de las motivaciones Para pasar Desde la comodidad De tu alcoba Al neoba Es iniciar con juegos seductores Como por ejemplo El palo enjabonado No Señor Por favor Señor Sí Es Mire No me parece adecuado Arrancó por la espalda Y sigue por el palo enjabonado Juegos Juegos por ejemplo Van los dos con un toallón Y dice El que pierde Se saca una prenda Pero si tienen un solo toallón Bueno Listo Tienen un toallón Y además se está poniendo En el lugar de la derrota El encuentro erótico Bueno Porque dice El que pierde Claro Se saca una prenda Existen giles Ah no Geles Geles Exfoliantes Comestibles Ah sí No sé si no son giles No Geles Los de azúcar Sabemos ¿Cómo te vas a comer Exacto El exfoliante? Sí señor Lo que pasa Bueno No me haga explicarle en detalle No No por favor Bueno Es parecido a una mermelada Sí A una mermelada No me diga Sí Pero usted se lo come ¿En qué momento? Bueno Después de usarlo O antes No Antes del desayuno Seguro Antes del desayuno Seguro Bueno Úntalo en la piel De tu galán Claro Sí O galana Me imagino un galán Tipo pelado Bueno Más fácil de untar Un pelado Digamos Para que puedas ayudar A quitárselo con la lengua Dice acá Le juro que no estoy inventando Pero de dónde sacó No sé De dónde sacó el informe Primero lo Sí Que compré en la esquina Eh Y dice Esta misma revista Pornográfica La cabeza Es una zona erógena Que muchas personas Le conocen Sí Sí Mirá vos Sí, sí ¿Y esto qué es? Porque No La cabeza Le dice usted Lavarle el cabello A tu acompañante Ya no es el marido No Ya es otro El marido no está El tipo cualquiera No está El marido se fue El marido se fue hace tiempo Sí, sí El momento en que Enjuague su cabello Con agua tibia Será el más sexy De todos Imaginate cómo serán El resto Los otros momentos Sí, sí Y ya no podrá dejarte Ni un instante Bueno A mí me Me enjuegan el cabello Sí Yo no te dejo más No, bueno Lo que pasa Nosotros los Neurocientíficos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos estudiando Las terminales Nerviosas Qué bien Era hora Sí Tengo mucho Sulfato En las terminales No Las terminales Nerviosas Del erotismo Sí Ubicadas En la zona Craneana Ah Y toda El área Occipital Sí, señor Es erógena Se derrama Hacia Por detrás De las orejas Sí El agua No La zona Y si usted Masajea Sin abandonar Las orejas La lucha Digamos Va a descubrir Un crisol De sensaciones Sí Qué lindo Un crisol De sensaciones Un crisol De sensaciones Yo ya había leído Una publicación Que hablaba Vístase igual Señora Mientras tanto Aquí está La foto Crisol De sensaciones Dice Dejá que te seque ¿A qué se refiere? No sé Ah Uno al otro Agarra un toallón En forma invertida Y se seca Uno al otro Pero que eso Dice Primero se siente rico Sí Hay gente que se siente rica Y entonces Sí Bueno Apoya a los ricos No, no Esto es sentirse No, señor No habla de eso Pero después Empieza a ser Increíblemente Hot Claro Porque es Picante Minutos después Estarás lista Para hacerlo Cuando esté seca Uy, no es todo Es muy difícil Es muy difícil Todo esto Espero que termine pronto Con todo lo que nos han enseñado En el colegio En el jardín de infantes Y con las leyes de la física También Póngase un poco de loción Después del baño Sí Olor delicioso Garantiza despertar su deseo Pero ¿Cómo? Ya no lo habíamos hecho Claro Duérmalo el deseo Otra vez Pero ¿Qué va a ser? Quiero dormir Pero escuchame Estoy toda embadurnada Con mermelada Sí No va a ser solamente una vez Esta es de Damasco Claro Ya me gasté dos tarros Claro Una buena ambientación Siempre ayuda Teniendo en cuenta Cuenta los gustos de la pareja Ilumina con tenues velas Bueno ¿Tienes velas tenues? Sí Bueno Son Pon música lenta Llena la bañera con espuma Sí O burbujas ¿La burbuja en la bañera? Sí Cuidado ¿Por qué? ¿Por qué cuidado? ¿Qué origen tiene la burbuja en la bañera? Bueno La burbuja Con una No Con una bombilla No señor Tiene Usted sopla con una bombilla No Se llena de burbujas la bañera Aunque dice Es importante respetar los gustos del otro Sí Vino otro Sí, no Del prójimo Y finalmente Prepara un plato con fresas Chocolate oscuro Y vino Sí Sí No quiero seguir leyendo No, menos mal Le digo que es la primera vez Que deseo que termine el informe Para después del baño Dice Bien Perfecto para el ambiente sexy Que han creado Ah, bueno Pero discúlpeme Esto Esto termina con una bandeja Donde tiran fresas O el chocolate Y vino Sí Chocolate oscuro Sí Dice negro Y terminan comiendo esto Como la que hiciste Ahora No gaste plata De Google Pero perdón Esto que empezó como un informe higiénico Para ahorrar dinero Termina Termina siendo Una francachela Sí, señor La verdad Casi imposible de ser descripta En un programa de sede Sí Verdad Acá varias personas La de los cuatro hijos Sí Se están felicitando Por no haberlos traído Sí Hay gente yéndose Bueno Pedimos disculpas No sé Bueno Yo creo que mejor Hagamos una pausa Sí, sí En el más absoluto silencio Por favor Continuamos La venganza Será terrible Estamos en el caras y careta Señoras y señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Cumpleaños infantiles Muy bien Se va cayendo Se va desvaneciendo Entre los cuatro y los siete años Los niños están en la mejor edad Para celebrar el cumpleaños Sí, les encanta Después ya Tienen 38 y se aburren Sí Son lo suficientemente mayores Para participar en muchos juegos Y aún no se han cansado De sacudir ¿Qué? ¿Cómo? No, de acudir Ah, de acudir A las múltiples invitaciones Que reciben a lo largo del año Además Ya tienen edad Para participar en los preparativos ¿No? Sí Son grandes No, no No son grandes Pero les gustan los globitos Los... ¿Qué cosas más hay en los cumpleaños? No, bueno La música Los alimentos La torta Todas las bebidas Sí, señor Entonces Vamos a ver cuáles son Las ideas Por ejemplo Temáticas Fiestas temáticas Las fiestas del color Por ejemplo ¿Y cómo es? Todo verde Claro Todos vestidos de verde Pero eso No les gusta Bueno Todo vestido de colorado No, no les gusta la idea Ahí viene tu señora madre Vestida de colorado Me parece que no les gusta eso No No ¿Azul? No, es que no es el color No, pero momento Porque hay otras ideas temáticas Otra Puede ser la fiesta del oso de peluche Exacto Prefiero la del color Es horrible La del oso de peluche Fiestas de animales Cada uno disfrazado de un animal Esa es mejor Hay mejor Cuesta diferenciar Al verdadero perro Del niño Claro Más cuidado Porque cuando conviven los animales Y toman el role playing De un depredador Claro Sí, claro Hay niños que son depredadores Claro El niño león Arremete con la mesa Con los ángulos León Tolstoy Y después Fiesta de payasos y circo Qué lindo Mira cómo estamos De ser senso Eso está muy bien Yo creo que los niños Le tienen miedo a los payasos Más que a los leones A los payasos cada vez más Y hay una cantidad de series Y de dibujitos animados Que tienen a los payasos Como el villano de la serie Por eso Le metieron eso en la cabeza Y el payaso es bueno En cambio No por ejemplo Bueno, no importa Hazte con una lista de juegos Y tenlo todo preparado Disculpa que te tutee Sí Eres la animadora de la fiesta ¿Quién eres? La animadora de la fiesta Una madre Sí O una profesional Y no puedes improvisar Bueno En la fiesta Habrá niños de la escuela Que apenas conocen Exactamente Cuidado porque te van a afonar No Es que Es un bono Lo que pasa es que Es costumbre Cuando uno va al colegio A la escuela Invitar a los compañeros A todos Claro Desde la A a la C Albertini No, no A veces algunos Bruyese Sí Algunos invitan A un círculo Catone Pero eso está mal Invitar a un círculo Tiene que invitar a todos Pero si se lleva mal Hay dos No, no Hay que invitarlos a todos O a nadie No, pero hay dos Con los que me llevo mal Mala suerte Pobre tigre Siempre tuvo No, bueno Los invitamos Y los tratamos mal Bueno En la fiesta Habrá niños de la escuela Procura aprender Sus nombres enseguida O madre Si algunos niños No quieren jugar Sí, pasa Hay algunos que son Muy introvertidos Claro Que son Bien Sí Y los animas Acá hay que jugar No, no Eso no es ¿A qué vienen? No, pero A comer la masita A tocar a la muchacha Sí, sí Por cachones Bueno Si el aislamiento persiste O sea Si el tipo Tiene que sin jugar No se puede Integrar Hay que sacudirle un poco Bueno No, no Hay chicos que no les gusta Ir a los cumpleaños Bueno, están ahí Y para qué venís Pero no, pero perdón Me trajo mi papá Catone A mí no me gusta jugar Sí Pero yo vine de espectador Me gusta ver cómo juegan los demás Claro Sí, pero Largá la torta Porque es para todos Pide a los más retraídos Que elijan con quién Quieren formar pareja No ¿Cómo pareja? ¿Cómo pareja? ¿Qué es esto? No, no ¿Dónde me invitó? ¿Un cumpleaños O una casa de tolerancia? No, señor Es pareja para los juegos Tenía razón Se empieza por los juegos Sí Son pareja para jugar de a dos Bueno, cuando los niños crecen un poquito más de siete años Sí Digamos, diecinueve No, bueno, no Y un poco antes Empieza el juego No sé si sigue el juego de la botellita ¿Verdad? Pero eso no es para Eso no es una fiesta infantil No Para nada Porque eso puede pasar Pero es puber Una fiesta puber El puber gambeta El jugador uruguayo Deja la merienda Para ¿Para qué? Para los muchachos Para cuando estén cansados de jugar Sí Ah Primero que gasten energía Y después último la merienda Le das cualquier cosa Total Puede ser leche chocolatada O puede ser la merienda al estilo actual Que es gaseosa No, pero ahora está La gaseosa es un veneno Bueno, bueno Se usan los jugos Podemos hacer una fiesta sustentable Sí De un ¿Qué? Vamos, mamá No Es un cumpleaños amigable con la naturaleza Y No quiero Todo feo para él suena Con globos de cartón Reciclados Termina la fiesta con la piñata Con la piñota La piñota es, ¿no? La piñata Una piña que le das Siempre terminan así El que del cumpleaños siempre termina cobrando No, no La piñata La piñata está colgada en el centro del salón Y está llena de pequeños juguetes inservibles Sí Que cuando se rompe la piñata Con un palo con clavos o algo Sí Se derrama y los chicos se tiran al piso Puede incluir caramelos también Sí, algunos caramelos que después los pisan Sí Pero también tiene algo Como una trampita la piñata Porque cae harina Sí, cae harina Sí, cae harina Sí Sí, arena Arena Contaminada de las playas Por favor Con esteriquia Con air coli Por favor Entre los sándwiches eso Y esa arena Acá no sale nadie vivo A partir de los cinco años Podrán celebrar la fiesta Fuera de tu casa Si temes por la tuya Sí, porque rompen todo Sí, sí, claro Rompen todo Le digo que ahora alquilan casas Agarran todo Bueno, en todos los barrios hay una casa de alquiler para cumpleaños Sí, no, casa de alquiler no se llama Se llama el pelotero o salón infantil Bueno O se puede hacer también en centros recreativos En museos Dice que así En el museo de Luján podemos hacerlo Y los chicos pueden jugar Con Se tiran en Con la momia En la cama de Rivadavia No, no Se suben arriba a un dinosaurio No se puede tocar esto, ¿eh? Claro No es para tocar En el museo Otra solución Es contratar payasos Sí, bueno, claro Animadores Esto se usa bastante ahora No, en vez de invitados Ah No, no No, para los invitados Un show Bueno Ideas para tortas Ah, eso sí Eso sí Para las princesitas de la casa ¿Quiénes son? La tía Sí ¿Tu niña ama los cuentos de princesa? Sí Sí Está leyendo memorias de una princesa rosa No, señor Por favor No, señor Esta torta es perfecta para ella ¿Cuál? Puedes decorar toda la fiesta con este motivo De cumpleaños No, de la princesita Porque es verdad que nosotros le ponemos Viene la torta ¿Qué tal? Yo hago tortas de cumpleaños ¿Qué tal? ¿Usted repostera? Soy un señor, ¿eh? Ah Disculpenme porque lo vi Estaba ahí en medio de la sombra Claro Con el disfraz que se puso no sabía No, lo que pasa es que Lo vi que estaba agachado levantando algo Claro Es que es la capa de princesa Bueno Sí Creí que usted era la princesita de la casa No La torta La torta de la gran princesa Está saliendo con un tutú de tul Rosado Un tutú Puede ser rosa o lila Ah, sí Con toques plateados ¿Eso es de caramelo? ¿Está hecho de caramelo? ¿El tutú es comestible? No, de tul, le digo No es que Si quiere se lo come Pero Y la torta sí Y hacer toda la fiesta Y hacer del salón Sí Un verdadero palacio real Claro Ah, mirá Yo creí que era una prefabricada Sí Hay que poner voluntad, ¿eh? Hay que poner mucha voluntad, sí, sí Hay que poner voluntad Después Otra alternativa es fiesta veraniega Utiliza azúcar Azúcar teñida Sí Para simular la arena ¿Por qué no trae arena? Que es más barato No, ¿por qué? Después se lo va a comer No, en la torta Eso es orgánico En la torta Y recuerda forrar la torta Sí Bueno, la torta forrada Sí, sí De la famada marca Forrada Sí, sí Es una torta Medio pavota Sí Para que quede más prolija Dice aquí Claro Luego completa el paisaje Con decoración En porcelana fría Sí, sí Sale mucho la porcelana ¿Hay caliente? No, es una técnica Pero eso no se come La porcelana fría Eso quería preguntar Porque parece comestible Yo tengo un diente de porcelana Sí Que me lo hizo el doctor Barragán Sí Nada más La verdad que no se le nota Para nada No, se me nota Especialmente cuando tengo La boca cerrada No, bueno Bueno, claro Le hicieron un asa también Ahí Una excelente idea Una excelente idea Para los amantes De los animales ¿Qué? Los zófilos No, no No es realmente tierna Dice Y no te dice Ah, gatitos ¿Pero qué hago con los gatitos? No, ¿por qué? Cualquier animal Lo puede hacer con porcelana fría Sí Incluso Con azúcar Y caramelo No sé qué Se puede hacer la figura Que quiera Usted puede hacer Si quiere A mí, discúlpeme No me sale No, pero Somos profesionales ¿No vio que en los casamientos Ponen la parejita Del novio y la novia Y son comestibles De azúcar? Sí Eso ya vienen hechos Igual los muñecos De los novios y novias Ya vienen hechos Hay un genérico Digamos más o menos De novio O sea, no te hacen Como sos No, pero vio que hay Una especie de estereotipo novio Pero a mí no me gustan Los estereotipos Bueno, pero Sí, sí Porque soy chino Entonces Todos En fin Me imaginan que tengo Los ojos Rasgados Rasgados, sí Rasgados No, no Porque no conocé El bien idioma Bueno No, quizás No gustarme Estereotipo Pero está bien Pero yo quiero decirle Que a nuestros pobres ojos Me madero comprar Un estelio Sí No gustar Bueno No, esto es otra cosa Estereotipo Es otra cosa Pero Quiere decir que A nuestros pobres ojos Occidentales Sí Nosotros los vemos Más o menos parecidos A ustedes Como ustedes a nosotros No No soy tonto No lo veo parecido A usted Al señor No lo ve parecido Si sos Parecido al chancho Los veo Bueno También Hay una declaración Recordando a Alicia En el País de las Maravillas Sí Como por ejemplo El conejo Bueno, claro Puede poner los personajes De Alicia O de cualquier otro cuento De Gatos Sonrisas sin gato Sí Accidentes sin sustancia En fin Bueno Bueno Sale mucho Hoy por ahí Me imagino Harry Potter Debe ser más popular Que Alicia Claro Es mucho mejor Y pone la varita mágica No va a comparar No, no señor Ahora Por ejemplo Ahora que viene el mundial Puede poner los muñecos De la selección que quiera Me imagino que de Argentina Y Pero son todos iguales Discúlpeme Son muñecos de metegol Sí O un estadio de fútbol Puede ser Un estadio de fútbol Parece una olla Bueno, sí Pero el nene ¿De qué cuadro es? ¿El nene? Sí No, no le gusta el fútbol Ah, no le gusta el fútbol Bueno, pero entonces ¿Qué le gusta? El tenis Bueno, puede ser Puede ser una raqueta Una raqueta Una rasqueta No, una raqueta Bueno Little Pony Sí Una torta muy divertida Y repleta de colores Para regalarle a tu pequeña En el día de su cumpleaños Si le gustan los mundos fantásticos Sí De seguro Amará esta decoración Sí Claro La de Little Pony A de seguro lo llevaron preso Sí Decoración monstruosa también Con Drácula Todas esas cosas Sí Los niños se asustan No, les gusta Les gustan los monstruos Sí Ah, esta me gusta Una torta que es el arca de Noel Noé Noé De chocolate No, no Noé El arca de Noel Cargada de animalitos A punto de zarpar Sí Al mejor estilo arca de Noel Noé Muy tierna y divertida a la vez Mire, no fue nada divertido Lo del arca de Noel No lo crees Una tragedia No lo crees Es divertido Estás diluviando El diluvio universal No vamos a ver todos Tengo que estar aquí Duermo a un metro Y unos chanchos Claro Un chancho y una chanza Hago una torta Con la gente crucificada también Clavada No, bueno Bueno, señor Un submarino peculiar Sí Sí ¿Se llama así? Sí Sí Lo bautizamos así Este motivo acuático Sí Es perfecto Para los niños que aman la vida marina ¿Cómo? Un submarino Sí, bueno Pero puede ser No sé si sale mucho Submarino amarillo Los Beatles, por ejemplo Sí, pero los chicos no ven Pero el submarino va bajo el agua ¿Cómo le va a regalar un submarino? Al niño no hace un juguete No, pero lo hace afuera Lo que pasa es que el submarino afuera Hay que explicarlo Yo creo que hay que explicarlo Es difícil Si no sabe lo que hace La torta simula un agua Y sale solo un periscopio Se ahorra todo el submarino Sale el caño Un caño Un caño solo ¿Y dónde está el submarino? Está dentro de la torta Ya está Bueno, me ha llenado el problema Y con esto doy por terminado el cumpleaños Porque a cierta hora se tienen que ir los niños Sí, en algún Papi es el que viene a buscar al niño Yo a las 7 se lo saco afuera Pero llame, yo vuelvo del laburo 8 y media, 9 ¿No se puede quedar dos horitas más? Dígale que lo esperé afuera Yo tengo padel ¿Padres? No, tengo padel ¿Este es el chino? No Tengo padel y tenemos cancha ya alquilada ¿Viste? Porque vamos acá Sí, bueno, pero Enseñale a tu hijo Al que esperé solo No, bueno, pero ¿Cuántos años tiene? ¿Cuatro me dijiste? Sí, por eso Cuatro Bueno, no lo voy a invitar Para evitar los problemas No, pero es una locura Ponerlo en la vereda O no invitarlo Bueno, entonces no No hacemos nada Y ya está ¿Sabe qué tengo para ofrecerle? No Un grupo de músicos Para el cumpleaños Bueno, muy bien ¿Te parece? Sí, por favor Se llaman tríos sin nombre Dale Después de la pausa Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast